Música Estamos con el compañero Luis Lara del Frente Nacional de Lucha de Guatemala que está visitándonos aquí a Panamá en el marco de la décima reunión regional de la Plataforma Sindical Común Centroamericana Bueno, ha sido una reunión sumamente importante en la base de compartir las experiencias de todos los países de Centroamérica Además, hemos identificado problemas que los tiene Panamá los tiene toda la región y queremos crear estrategias de carácter unitarios a manera de parar el flagelo que está haciendo un modelo neoliberal injusto generador de pobreza, de extrema pobreza generador de exclusión y marginalidad especialmente a la clase trabajadora y a los más necesitados empobrecidos de los países Así mismo, aquí en Panamá se está construyendo un esfuerzo, un instrumento político-electoral en el marco de la lucha popular-social Estamos desde la Plataforma Sindical Centroamericana sus organizaciones también impulsando lo que es el Frente Amplio por la Democracia Quisiéramos que nos envíen un mensaje de motivación y de seguir la lucha para nuestros hermanos y hermanas acá en Panamá Bueno, en el marco de la Plataforma nosotros miramos al Frente Amplio por la Democracia de Panamá como una verdadera esperanza Creemos que si no participamos directamente en estos otros espacios de carácter evidentemente político para alcanzar poder popular, para construir poder popular Creemos que los partidos políticos de derecha tradicional únicamente reproducen lo mismo Creemos que estos espacios solo pueden realmente desarrollarse de la manera que los trabajadores, los obreros podamos incorporarnos y comenzar como una táctica de estrategia para construir sociedades más dignas más prósperas, más democráticas, más justas, más progresistas solo se van a dar de la manera que la clase trabajadora participe todos esos actores sociales invisibilizados en la política criolla, excluyente realmente deben desaparecer y deben comenzar una democracia más participativa en donde realmente los ciudadanos y las ciudadanas seamos el eje fundamental para poder construir esas sociedades que tanto hemos venido anhelando en toda Centroamérica y acá en Panamá pues nosotros que nos queda solidarizarnos con el Frente Amplio por la Democracia socializar la idea también para que en Centroamérica donde todavía realmente como en mi país no tenemos partidos que nazcan de las raíces de los trabajadores del pueblo de Guatemala podamos ir construyendo una alternativa para que los guatemaltecos, las guatemaltecas tengamos también un signo de esperanza de que por medio de la lucha popular y la lucha política podamos alcanzar los sueños que hemos mantenido todos de ir construyendo realmente una verdadera patria donde podamos gozar de los derechos que nos corresponden Muchas gracias compañero Bueno, esta es la reunión que hacemos anualmente donde valoramos, evaluamos todo el actuar en el año transcurrido como parte del plan de trabajo que realizamos Obviamente los retos y los compromisos para nosotros es seguir profundizando la unidad del movimiento sindical centroamericano a partir del planteamiento que la plataforma es un espacio que aglutina, que coordina, que comunica y que relaciona a aquellas organizaciones que tienen un carácter firme, fuerte ideológicamente identificadas con la clase trabajadora y fundamentalmente con programas y proyectos que vayan en función de desarrollar la oportunidad de participar en los cambios y transformaciones sociales y políticas de nuestro país Ese es el esfuerzo que realizamos, que nos hemos hecho eco de ese planteamiento de la población y de los trabajadores en particular y que obviamente queremos desarrollarlo en los próximos tiempos Bueno, creo que yo solo puedo reconocer y felicitar ese paso que se dice fácil pero que es tan complejo ante nuestros adversarios de que los trabajadores y las trabajadoras podamos organizar un partido para disputar el poder La tradición es que el trabajador tiene que estar esperando lo que le dicen los partidos tradicionales Hoy creo que este esfuerzo que ustedes hacen que estoy convencido porque yo he platicado para decirles algo, tengo familia acá, que vive por acá que visitan estos lados y me dicen hay una voluntad de la gente de cambiar las cosas en Panamá porque los partidos tradicionales se han convertido en actos de corrupción, se han convertido en prevendarios ahí andan comprando el voto a través de cosas mientras que hoy se está construyendo algo genuino donde la población, donde el trabajador donde el campesino, donde el obrero donde la ama de casa, donde el poblador se va a sentir que es su partido que es su opción y que es su oportunidad de lograr llegar a tener opciones de poder obviamente sabemos y ahí la unidad de los trabajadores es fundamental la identidad de los trabajadores es clave porque obviamente la derecha, los tradicionales, los partidos van a sentir que efectivamente se les está presentando a ellos una verdadera oposición en términos de construir otra alternativa política partidaria para poder optar a gobernar un país que en este caso es Panamá con mejores opciones para los pobres bueno, definitivamente Plataforma después de 11 años de haberse constituido ya es un... tiene su propia personalidad, su propia vida su propia dinámica aunque hoy comenzamos a vivir una nueva etapa verdad, a raíz de la crisis que se da en Europa los recortes de la cooperación que hay eso también pone en dificultad a Plataforma pero lo más importante es señalar de que ya Plataforma a través de sus propias mesas estamos ya... hemos definido un programa operativo anual que nos da vida propia que vamos a poner todos nuestros esfuerzos con las dificultades que puedan haber a lo mejor no estemos en lujosos hoteles pero van a estar en nuestros locales sindicales en los diferentes países y con los recursos que nosotros tenemos creemos que es posible y necesario seguir desarrollando este tipo de esfuerzo que ha dado muchas ventajas y beneficios en la construcción del poder popular en ese marco también aquí en Panamá lo que es las organizaciones de la Plataforma Sindical como un centroamericana estudiantiles, sindicales, gremiales todo lo que estamos acá estamos constituyendo el Frente Amplio por la Democracia que es el instrumento político-electoral de nosotros los luchadores sociales del país queremos que le envíe un mensaje de motivación a los compañeros y compañeras que estamos construyendo este esfuerzo político Bueno sí, efectivamente este es un esfuerzo que nosotros como Plataforma Sindical hemos venido acompañando y lo aplaudimos tuvimos la oportunidad de estar acá en el Congreso donde se revisaron y aprobaron sus estatutos y están en este duro proceso pues que la partidocracia les impone nosotros tenemos entendido que hay grandes dificultades y grandes exigencias para establecer un número de firmas que es bastante alto sobre todo para el nivel de población que Panamá tiene porque es uno de los países que tiene menor población en Centroamérica diferente situación se vive en los otros países que hay procesos menos burocráticos para poder tener la participación formal en un proceso electoral pero sin embargo alentarlos a no desanimarse alentarlos también a la lucha porque tenemos conocimiento de violaciones que se han dado a la democracia hay veces que la democracia nos la reducen a la simple participación en las urnas electorales y esa no es la democracia que nuestros pueblos quieren y aún así limitándola a eso hay muchos gobiernos y nos hemos enterado y lamentamos que el gobierno de Panamá a través de sus cuerpos represivos hayan capturado a un promotor del FAD en el proceso de recolección de firmas esas cosas no se hacen no se hacen cuando se está diciendo que nuestra cultura es una cultura democrática efectivamente bueno nos estamos haciendo nuestro plan de acción nuestro plan de trabajo para todo el año en la cual vamos con un seguimiento que se puede deducir que va muy cercano a los sectores sindicales y sociales de los países centroamericanos en una unidad que hemos venido fortaleciendo a través de muchos años y que estamos cumpliendo precisamente 10 años de estar en este proceso digamos coordinado porque la plataforma no es un instrumento burocrático no es un instrumento puramente de estructura sino que es una plataforma de organizaciones sindicales y sociales que hemos visto que puede haber un mundo diferente que puede haber otro mundo posible otra sociedad posible que se oponga al proyecto neoliberal que nos han impuesto digamos en los últimos 25, 30, 40 años en ese marco un saludo a los compañeros y compañeras que estamos construyendo el Frente Amplio por la Democracia Mire, un saludo de veras y más que un saludo una felicitación ustedes tienen que sentirse profundamente orgullosos y orgullosas de esta decisión que tomaron hace varios años para acá y que están cristalizando y que sabemos que van a cristalizar porque el poder popular lo van a hacer ustedes a muy corto plazo el Frente Amplio para la Democracia de Panamá va a ganar las elecciones y va a cambiar a Panamá hacia el futuro Muchas gracias compañero Fabio Este evento es de suma importancia para el movimiento sindical progresista de Centroamérica Ese movimiento sindical comprometido con los pueblos comprometido con los derechos con la defensa de los derechos humanos y laborales comprometidos con la defensa de la destrucción del medio ambiente comprometidos por la defensa de las democracias en nuestra región La situación no es fácil la que hemos vivido y la que estamos viviendo en toda la región y específicamente en esta etapa que está la plataforma que asume retos y desafíos retos que va a ser que los vamos a tener que llevar a cabo y esos desafíos con nuestra propia iniciativa y no dependiendo de ninguna cooperación porque tenemos la capacidad y la voluntad instalada los movimientos sociales de Centroamérica para seguir autogestionando la acción la visión y el compromiso de la plataforma sindical común centroamericana compañeros acá en Panamá así se está construyendo un instrumento político electoral del pueblo panameño que es el frente amplio por la democracia se puede decir que estamos naciendo juntos tanto libre como el FAT y a razón de eso queremos que nos dé su motivación su mensaje solidario a quienes estamos construyendo este esfuerzo del pueblo panameño para disputar el poder a la oligarquía de la burguesía y a los partidos tradicionales de este país son dos procesos importantes la situación que vive el pueblo panameño la situación que vive el trabajador panameño la situación que viven los pueblos originarios los campesinos de tierra adentro que ha habido una violación sistemática de derechos humanos y laborales en este país igual se da en toda la región y similarmente aparecen esos dos proyectos que es el FAD que es el Frente Amplo por la Democracia que alabamos ese proyecto y queremos decirle que somos proyectos hermanos que vamos avanzando hacia una nueva forma de hacer política y a rescatar los estados centroamericanos en este caso Panamá y Honduras y a poner esos estados al servicio de los pueblos eso es lo que estamos haciendo en estos procesos y el pueblo pueblo está entendiendo que se hace necesario hacer cambios porque si no los hacemos nosotros nadie va a hacer cambios y transformaciones en beneficio de la mayoría del pueblo ese pueblo desposeído es importante ese proceso y aquí hacemos un llamado a todo aquel panameño consciente y responsable que se sume a este movimiento y que nos dé su firma para legalizar también FAD y que ya pueda ser un partido reconocido y electo y que pueda participar ya en las próximas elecciones y que le vamos a disputar tanto en Panamá como en Honduras el poder a los grupos oligárquicos hermanos panameños adelante con este proceso que es la única alternativa y el medio que tenemos en este momento para poder construir poder popular a nivel de la base y poder llegar al poder y ese poder ponerlo al servicio del pueblo panameño para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación 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 Gracias.